No tengo el mío todavía, pero falta poco Se están moviendo aquí en el zipline ¡Mira aquí! ¡Ah diablo! ¡Guau! Por ahí viene, por ahí viene De la esquina, a la esquina, a la esquina ¡Bien! ¡La arremate! ¡Aquí va subiendo a uno! ¡Aquí va subiendo a uno aquí! ¡Ay puta! ¡Abajo! ¡Te vida, te vida, te vida! ¡Aquí va subiendo! ¡No, no te atapas! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Ayúdalo, ayúdalo! ¡Hay un dron, hay un dron! ¡Aquí va subiendo! ¡Sí! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡No llegaron, no llegaron, no llegaron! ¡Está arriba! ¡Los pa' al ti, cabrón! ¡Está por abajo, está por abajo! ¡Sí, es mío, 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 mío! ¡Está muy bien! ¡Está jodido! ¡Bien jugado! ¡Cabrón! ¡Bien jugado, muñeca! ¡Ya son Ría Blanca! ¡Y hay uno atrás, muñeca! ¡Sie ve! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! pero esta bien porque como ya saben donde estan un tiro 88, ah estaba aqui esta ando bien, esta ando bien queda ese, queda ese, queda ese heeeh